Hola chicos, buen día. Y estamos aquí junto a Horacio Di Franco, también a Santiago Villarruel, casi como muñecos de nieve, ¿no? Porque si bien la temperatura no ha bajado de los 4 grados, muy fría la mañana, podemos decir que se está haciendo sentir, por supuesto, 3 grados me dicen, 3 grados. Bueno, vamos a compartir la información a esta hora de la mañana, porque vuelve la actividad el hospital italiano. Y ya la cámara nos va a devolver la imagen del ingreso de este hospital, que tuvo tal vez en la última aparición alguna imagen bastante dramática del traslado de los pacientes hace más de 14 días, cuando se decidió, por supuesto, realizar el traslado de los pacientes para el cierre de este nosocomio. ¿Por qué vuelve a trabajar? Bueno, porque hubo un procedimiento que llevó unos cuantos días para la desinfección del hospital, y a partir de esta situación es que ya se comienzan a recibir a los distintos pacientes. Ven ustedes al personal de ingreso, que está con el protocolo, por supuesto, cotidiano para el ingreso. Tenemos dos carteles, lo mismo que existía antes, un cartel verde, que indica hacia la izquierda, para todos los pacientes no febriles respiratorios, y otro cartel de color amarillo para los pacientes febriles. Por supuesto, el ingreso dividido, discriminado, para quienes puedan llegar a ser, por cierto, algunas de las personas que requieren de esa atención particular, como es el tema del coronavirus. Recordemos, a partir de los casos reiterados, estuvo cerrado y fue sujeto a una desinfección, por supuesto, para tratar de sortear el tema. Le voy a preguntar, señora, buen día, estamos en vivo para Canal 10. ¿Usted es paciente del Hospital Italiano? Sí, era paciente, sí, pero me estuve tratando en la sucre, y ahora ya me mandaron de vuelta para acá. Bueno, ¿usted habitualmente, entonces, tiene atención aquí en este Nosotros? Sí, hace muchos años. Bueno, al menos conforme con el regreso del hospital, me imagino que ya usted tiene una rutina, los mismos profesionales que la han visto, que la han atendido. Sí, ahora vengo para la guardia yo. ¿Viene para la guardia con alguna dolencia en particular? Sí, me salió una búlcera en la pierna. Bueno, ¿cómo vivió esta situación del cierre del hospital? Imagino que para muchos pacientes que se han tenido que ir a otro lugar ha sido un tanto complicado. No sé, la verdad que me está filmando. Sí, sí, está al aire, señora. Bueno, entonces, al menos conforme con que vuelve a este hospital Italiano. La verdad es que la sucre me han atendido bastante bien. Bueno, ¿vuelve tranquila aquí en el hospital? ¿Y qué va a hacer? Me mandaron de vuelta, así que... Bueno, gracias, muy amable. La palabra de esta señora, que insistimos, es una de las pacientes del hospital Italiano que está ingresando. Nos apuntaban eso recién y lo vamos a confirmar en un rato con las autoridades del nosocomio. Vuelven todos los pacientes que tenían todos los servicios habitualmente en este hospital Italiano. Bueno, recordemos que es el nosocomio que concentra, hoy por hoy, buena cantidad de los pacientes que tiene el PAMI en la ciudad de Córdoba. Pues bien, a todos se les ha comunicado el regreso para la atención habitual que tienen en este hospital, que vuelve a abrir sus puertas. En instantes, por supuesto, vamos a conocer algunos detalles más con las autoridades del nosocomio. Vale la pena destacar que a las 8 de la mañana vendrán autoridades de salud también para hacer algunas supervisiones más respecto a los protocolos que se ponen en marcha para el ingreso de personal y para la atención del mes. Ustedes en este.